Voy a hablar como Santiago Maldonado ahora. Yo soy Santiago. No soy ni culpable ni inocente. Soy solo un cliente de esta sociedad infernal celestial. No sé distinguir entre el bien y el mal. Unos dicen que es así, otros dicen que es ambiguo. Yo creo en la comisión de los antiguos, de los ríos, de los mares, en los bosques, en los montes, en las lagunas, en las dunas, en la puna y en mis runas. En las gemas, en mis temas, en la arena, en mi cena, en mi odio, en mi amor, en mi alegría, en mi pena. Así es, así será. Amén. Amén. Amén por sobre todas las cosas. Amense. Que nunca te roben tu espíritu de niño. Sé libre como los pájaros volando. Por la libertad física y mental. ¿Quién dice que tenés que ser algo en la vida? Si ya eres algo. ¿Estás contento? Destruye los prejuicios y los acondicionamientos, los modelos, estereotipos, formas, normas. Sé libre aquí y ahora. Mañana puede ser tarde. No esperes ir al cielo para disfrutar. En la tierra está el paraíso y el infierno. Has de tu vida un arco iris y un tornado. Sé vago como el viento. No más de sin rastro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.